No escucho, las mujeres solteras son una bulla Eso, eso, qué bonito, qué bonito Muy maravilloso Con gran tristeza en el corazón Solo sonido por el fondo Amarillo Bernal Y los pioneros donamos palabras aguagantes ¡Vamos! ¡Eso! ¡Soy un señor! ¡Avadeo Bernal! ¡Y las manos arriba, sa! ¡Sa! ¡Y las manos arriba, sa! ¡Sa! ¡Y las manos arriba, sa! ¡Sa! ¡Arriba esa mano! Siento un dolor aquí en mi alma Mi corazón está llorando Siento un dolor aquí en mi alma Mi corazón está llorando Traigan licor, traigan cerveza Quiero sacarla de mi cabeza Traigan licor, traigan cerveza Quiero sacarla de mi cabeza Si se marchó, si se marchó y me ha dejado Mi corazón está llorando Si se marchó y me ha dejado Mi corazón está llorando Quiero licor para olvidar Quiero licor para olvidarla Señor cantinero, otra cerveza Una cervecita Una cervecita, una cervecita Otra cerveza, por favor Una cerveza Que quiero tomar por ella Compra, Wilmer, compra, compra, hermano Y las manos arriba, las manos, las manos ¡Arriba esa mano! Por ella estoy llorando Por ella yo estoy sufriendo Porque ella dijo que me quería Y al final Ella siempre, siempre se burló de mi corazón Por la misma mujer estamos sufriendo Ella misma mujer que nos engaña ¡Maldita basura! ¡Caseo! ¡Para la gente que me ha llegado a su corazón! ¡Revántanos, señores! ¡Levantan las manos! ¡Levantan las manos! ¡Y levantan las manos! ¡Toma de señorita aguas! Siento un dolor aquí en mi alma Mi corazón está llorando Siento un dolor aquí en mi alma Mi corazón está sangrado Traigan licor, traigan cerveza Quiero sacarla de mi cabeza Traigan licor, traigan cerveza Quiero sacarla de mi cabeza Si se marchó y me ha dejado Mi corazón está llorando Si se marchó y me ha dejado Mi corazón está llorando Quiero licor, traigan cerveza Señor cantinero, traigan cerveza Quiero licor para no olvidarla Señor cantinero, traigan cerveza Procedido por el puto estoy llorando Borracho en las cantinas Seguro te olvidaré Seguro te olvidaré Pagas arriba, manitas Arriba, manitas Arriba Eso, 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 eso Y borracho en las cantinas Seguro que la voy a olvidar Eso Edwin Bernal Y la cerveza la única fiel